¡Ay, ay, ay! ¡Aba, relaja! ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracioso! ¡Ay, ay! 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 ¡La llegación! ¡Te mando la conversación! ¡Vale! ¡No! ¿Por qué? ¡Te lo cuento! ¡Vale! La ciudad se llama Madrid. Oye, pero sí voy a la ventana, genial. Sí, voy a abrir la ventana. ¿También se puede ver el mar? ¡Sobre todo! ¡El mar, el mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Sobre todo el mar! ¿Se ve tu identidad? Sí, pues, eso sí. Andrés, te recuerdo que las cosas que no existen no se ven. Sí, las de Bankia, ¿no? No, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas así. Quizás sí podría caer. Lo hago, lo amigo. No, no. ¿Eh? ¿Ahora? No. Me entretiene mucho joderle los videos a Antonio. Sí. Yo también te quiero. Sí. Vale, chicos. Para el próximo video de Antonio nos tenemos que poner todos haciendo un ruido. Ahora sí. Ajá. El ruido es... ¡Ay! 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 Quizás... Quizás lo haces tú y... y sí. Ven así, voy a ver cómo te sale. Qué pareces que te dan un ataque aesmático. Eso te da un ataque... De que te ríes, ¿verdad? Chicos, Andrés y Antonio, que son lo que saben. Sí. Las escaleras mecánicas. Vale. Hombre, sí, ¿verdad? Cuánto tiempo, Madrid y Baraja. Gracias por tu bienvenida. Gracias por tus... por tus... siempre por los aterrizajes. ¡Maldísimo! Lo bueno de verano es que te regaló el mundo último. Un mundo útil. Siguiente, señor. Siguiente, señor. Las felicidades. Las eternas gracias. No, Andrés, te recuerdo que ahora el alcalde de Madrid ha prohibido tirar basura. Sí. Que en Madrid ahora es un alcalde que... Un alcalde. ¿Verdad que no lo sé? Sí, Santi. ¿Dónde estás pasando? Eso lo dijo Carmen Rosa. Eso es verdad, ¿eh? Sí. 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 Dijo, ¿cómo vas a tirar así muy mal de ese que te estás perdido? No se puede tirar mierda del intentado. No. Andrés dice, cuando Carmen Rosa nos estaba contando basura, basura, un cuento por la noche cuando éramos pequeños. Andrés dice, yo solo sería feliz, no sé, no voy a ser feliz con un cuento, voy a ser feliz y si tiran así muy por la ventana. Y Carmen Rosa te dice, no, no vale tirar basura en Madrid. Dijo, no vale tirar mierda. Hay que ser ecologista que si no, quien todos sabemos viene y todo el mundo. Sí, güey. Es verdad que si te dejamos en el suelo tenemos que recogerte con una bolsita. No. Es la nueva ley municipal. Yo creo que está, este, ¿sabes salir por Dios? No sé por qué. Si tienes algo, defiéndete. Tania Black, defiéndete. Gallito Formito. Sí, güey, sí, sí. Es que si no un bastón me lo puedo lanzar. Es que si no te preocupes. Sí, no te preocupes. Un bastón. Un bastón, un bastón. Trabajando. Qué medio de intensidad. Ya viene o qué. Ahí te es. Casi lludo para parar, bastante. Puede, no te recomiendo como en Ryanair. Uy, ay, 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 ay. Uy, uu. O sea, te viene, es no legal. Te viene con un chino, te vas comiendo la mano así. Después le confones la mano y le tiran una botella a la vista. Qué bonito mensaje. Sí, se duele mucho. Sí, sí. Lo he probado porque lo iba a hacer en la primera vez. Y vamos a llegar con gas flor de Dantoro, que son las 3 y cuarta lo mismo. Tenerifa Ah, de las tres me iba a ir por eso No, venían en el arco No, venían en el arco Oh, oh Oh, oh Eh, 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 eh No No Uy No 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 ¿Quién no es Minerva? Sí, que se muere Ay No sé qué es eso No sé qué es eso Las Torres de Madrid y Alfons No 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 te compras el modo que el mar Uy, uy, uy Y Oh, oh No, no, no Ay 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 Dios mío Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gracias Gracias De nada Antonio Y también les quiero Búfalo Gracias Cerdo vietnamito Ese fue un poco por la cara Personas que se duermen el plato de otra Era mi plato, pero bueno Bienvenidos a Madrid Les informamos que no hemos llegado antes de la hora programada Por favor sigan haciendo uso del cinturón de seguridad Hasta que la señalumidosa del cinturón descapada Tengan precaución a abrir los compartimentos superiores Ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado Comprueben que llevan consigo todas las pertenencias incluidas Las alojadas en la calle